¡Ay, Marcos! ¿Qué? Primero, recórreme. No, recórreme derecho. ¡Ay, Dios! Espero que no nos falle el wifi, chicas. Hola, Dolis. Hola. Ahorita avisas en mi Instagram, ¿oski, no? Hola, chicas. No va a soportar Luciana la mala riata porque adivinen dónde andamos. Adivinen a dónde vamos. Lo mejor del caso. Me llevas hasta la punta y me regresas. Por allá, ¿sí? Hola, Dol. Hola. Oigan, ando muy contenta porque en este centro comercial nos estamos encontrando a muchísimas Dols. Y vean, ando en mi limusina. No les había querido grabar videos andando en los centros comerciales porque la neta sí me daba pena que me vieran en la limusina, pero pues ni modos. Con chofer. Traigo un chofer. Designado. Designado muy perrón. Hola, mi reina. Ando muy contenta porque encontramos un centro comercial donde creo que es uno de los mejores centros comerciales para poner la sucursal número 2 de Sol. Beauty and Care. ¿Saben por qué me he encontrado a tantas Dols? O sea, ayer vine en la noche y ahorita en la mañana me he encontrado a muchos Dols que me han dicho, Sol. Vine desde temprano porque sabía que ibas a regresar porque ayer te miré aquí. Entonces ando, no sé ni dónde andamos, súper lejos de Santa Fe, pero me encanta el centro comercial. Hola Dol, hola Sol. Y bueno, hay que hacer changuitos para que nos den una muy buena ubicación. No va a soportar la malarriata, chicas. Adivinen a dónde vamos a entrar al shopping. Pero quiero que adivinen a dónde vamos a entrar en este preciso instante. Espinosa, ahorita me consigues una botella de agua, please, porque me va a dar sed. Te amo, Dol. Yo también las amo mucho. Vamos a entrar al shopping. Adivinen a dónde vamos. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. ¿Te gustaría venir a El Salvador? Por supuesto. Con tu nuevo presidente hasta el fin del mundo. Me encantaría que en México tuviéramos un presidente con unos tamaños huevones como los que tiene tu presidente. Admirando mucho al presidente de El Salvador. ¡Wow! Dice, se cayó una dol. Ah, ¿por qué anda en silla de ruedas, chicas? No me digan que hay alguna dol en este en vivo que todavía no está enterada la razón por la que no puedo apoyar bien mi pie. Para las que no saben qué fue lo que me pasó, resulta que el domingo... Sí, claro. Vean dónde vamos a entrar. Vean a dónde vamos a entrar. A la Meritita Coppel. Soporta, Luciana Malarriata. Soporta. Quiero que sepan que la Coppel, el Walmart, el Soriana son de los lugares preferidos de la Malarriata. Pues resulta, chicas, vamos a entrar. Llévame hasta el fondo. Ah, para acá, para acá. Resulta, chicas. Buenas tardes. Hola. Ah, muchachos. Espinosa. Espinosa. Ah, fue a comprar agua. Aquí a los calzones. Por eso, baby. Vamos. Este... ¿Quién viene de los escoltas? A ver... Espinosa. Espinosa. Por favor, agarren ropa interior y cosas que necesiten. Todos. Porque me imagino que andas muy guapetón, pero con los calzones bien cagados. Ni digas que no. Sí. Ah, pues, ¿cuántos traías? No, no uso. Ah, yo tampoco uso calzones. Sí te creo. Espérame, ma, Espinosa. Ah, no. Mmm. O sea, que te voy a estar pipí de porque se me seca la voz. Se me seca la voz. Se me seca la garganta. Pues, llévame el área, chicas. Miren, resulta que el día de hoy yo me tenía que regresar a Tijuana. Perdimos todos los vuelos. Entonces, pues, nos tuvimos que quedar... Chor levanta glúteos. Chor levanta glúteos. Nos tuvimos que quedar a última hora y, pues, ya no tenemos calzones. Llévame, Marco. ¿Para quiénes? ¿Para calzones para quiénes? No, calzones para todos. Para mí, para Roberto. Muchachos, Abel, agarra calzones, ¿eh? Sí, señora. Por favor, ni digan que no traen los calzones cagados. A ver, Marcos, llévame. Tú también traes el calzón cagado. Ni digan que no. Yo quiero calzones de señora. Que haya extra chica. No, estos no. Estos se ven bien a gusto. Espérate, Marcos, como una fregada. Espérate. Voy a agarrar estos calzones. Chicas, estos calzones, la verdad, sí se ven bastante cómodos. Son de la Coppel y venimos a comprar calzones extra grandes. Ay, Dios. Extra, chicos. Estos están bien. Bien, estos son chicos y los voy a llevar tres calzones, pues, para la Luciana, para la Miranda. Talla grande. No, talla grande, no. Dos XL. Ay, Dios. Bien grandes están todos. Voy a agarrar de estos calzones. Güey, los calzones están bien grandes. Enormes. No estoy soportando, chicas. Andamos de compras en la Coppel. Y ni modo por las que me critiquen. Miren, están baratos a ciento cincuenta pesos. A ciento cincuenta pesos. Quiero calzones chicos. Ay, pues, si no, estos medianos. A ciento cincuenta pesos el par de calzones. Estaba yo buscando calzones. A ver, ah, pues, aquí hay más arriba. Aquí hay grandes. Extra grandes. Ay, Dios. Oigan, porque... Ay, plebes, estoy haciendo un cagadero. Bien, como estoy tirando todo. No manchen. Perdón, Oski. Perdóname la vida. Ay, pues, voy a llevar estos. No importa. Dice Sol, cómprale el pantalón a Miranda en el centro comercial. ¿Qué pantalón? No sé. No sé. Dale para allá. Pero miren. Espérame, Marcos. Voy a enseñar las compras. Por ahorita llevo estos calzones. Pues... Calzones. Pues para las niñas y para mí. Y ni modo. Tú también quieres, ¿no? Sí, quiero una tanga. Y también quiero tanga. Marcos, me llevas bien en chinga. Dale, dale. Ay, no. Marcos, no mames. Te estoy acomodando. Pero me vas a agarrar la pata. Chicas, el Marcos nomás no sabe choferiar. Es que... No, me gustaron más estos. No, pero estos que de licra no me gustan. Me gustan los calzones así. Por favor, ok. Dice... Oski, ¿me pasas la pila? Hola, buenas tardes. Ay, estamos escogiendo, hermosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué amable. Dicen que sí porque ando en silla de ruedas. Chicas, ando en silla de ruedas por la razón de que el domingo tuvimos un evento. Acuérdense, aquí en... No sé si no tiene el de este, güey, no va a pegar. En Ciudad de México, quédese. No, si con el otro pegó. No pega. Bueno, no importa. ¿Se quedó en tu teléfono, güey? No, porque... Sí. Mira. Mira. Ya estaba cargando en este. No está. La ruedita. La ruedita. Chicas, bueno, no importa. Pero y la ruedita no... No, aquí sí pega. ¿Ya ves? ¿Y por qué aquí no? Y ahí no pega. A lo mejor es corriente en el coro. Ahí está. Ahí está. No, es que se des... Ahí está, se pega. Se resbala. O sea, es nada más para dejarse, sí se resbala. Chicas, resulta que el domingo tuve un evento aquí en Ciudad de México. Llévame al área de los calcetines, Marcos. El área de los calcetines. Para acá, para acá, para acá. Por permiso. El domingo tuve un evento aquí en Ciudad de México, en el cual estuvieron invitadas despacito, que no traemos prisa. Marcos, please. Estuvieron invitadas muchas dolls. Espérenme, chicas. Andamos buscando el área de los calcetines. ¿Para allá? Para allá. ¿Para dónde? Para allá. De, para mí, Espinosa. Calzones. Ah, están ahí atrás. ¿Para dónde? Ahí vamos. Entonces, les decía que el domingo tuvimos un evento en Soul Beauty, en Ciudad de México. ¿Qué fue lo que...? Ah, no, aquí las cargo, hermosa. Muchas gracias. Gracias, qué linda. Entonces, en el evento que se me desmaya una doll, que se me desmaya una doll y cuando la doll se me desmaya, no, de estos me gustan. Cuando la doll se me desmaya, este... ¿Qué fue lo que pasa? Me caigo yo junto con ella. Ella se desmaya y evidentemente yo intento agarrarla para que ella no se me caiga. Y, pues, en la caída, en la caída al Departamento de Hombres, en la caída, yo traía unas zapatillas de este tamaño, bien gigantes las zapatillas. Y... Estamos chiquitas de la coca. Se me dobló un pie, se me dobló un pie y este... y valió madre. Se me dobló el pie y... y desde entonces, pues, no he podido... Marco, si vas a estar hable y hable, si quieres que me traiga el Espinosa. Porque no te callas y no me puedo concentrar y estoy platicando con las dolls y te traigo miedo. Espérate, no. Tú tráeme aquí en Acopel porque le tengo miedo al Marcos. Ay, no. Siento que me va a estrellar. Voy así desconcentrada. Ay, ya, Espinosa. Ay. Siento que me va a estrellar contra las paredes. Mi hermano es bien acelerado, chicas, y maneja en chinga. Entonces, al caerme con la doll se me dobló un pie. Y yo con la adrenalina que traía, pues, por supuesto que no pensé yo en ningún momento en... En nada más que en ayudar a la doll. Agarra calciones también, Espinosa. Sí, sí. Y este... mira, estos polos se ven bien. Talla grande. Ayúdame a buscar talla grande. En la caída con la doll, pues, que me dobló el pie. Entonces, yo tenía muchas dolls todavía ahí en la boutique. Y yo, lógico que no quise... Yo rapidito me golpeé, pero no quise parar el evento. Quise continuar con el evento porque, pues, yo... Habían tantas dolls afuera de la boutique que yo quise continuar. Chico y extra grande. Chico y extra grande. O estos, pues, sí. Este es grande. Ok, con esto. Negros, mira, esos negros. Sí, grandes. Chicas, andamos comprándole calzones al Roberto, sí. Con estos tres. Y luego unas camisetas. Méteme aquí, Espinosa, para ver las camisetas. Entonces, chicas, pues, eso fue lo que sucedió. Estas grandes. Eso fue lo que sucedió. Y, pues, por eso ando en la silla de ruedas. Espérenme. Pues, estas... ¿Cuántas trae esta caja? Mira, estas se ven bien. Ay, trae un montón. Fíjate qué talla es esta. Andamos comprándole... Extra grande. No, una grande. Y si no, de estas, mira, grande. Grandes, Minosa, please. Andamos, chicas, andamos. Ese es grande. Ok, con estas. Y maybe unas de estas. Sí, y de una vez. Sí, mírate, Nabel. Guarda esto en la cajita mejor. Y toma... Espérenme, chicas. Seguimos en el shopping. Seguimos en el shopping. Y agarren, por favor, para ustedes, muchachos. Sí, señora. Para todos. Y si falta alguna escolta, pues, de una vez le echan algo, ¿eh? A ver, aquí, mira. Por el Cristóbal, ¿qué talla es? Mira, estas espinosas también grandes. Échaselas a Roberto. Ay, chicas. Eso, andamos, entramos a la copel muy bien. Ya, dame la vuelta. Sí, mira, estas están mejor, estas. Estas están padres. Deberías de agarrar para ti. Mira, estas también. Échale de estas también. Esas me gustan. ¿De qué talla? Grande. Él está allá grande. Sol, mande, chicas, mande. Y, pues, sí, chicas, eso fue lo que me pasó. Entonces, pues, ando en la silla de ruedas porque no quiero esforzar más el pie. Para mi hermano, pues, el culo bien apretado. No, ver, L. Si no hay L, pues, no. Ah, ni modos. ¿Me das la botella de agua, Marcos? Dice, no tienes pantalón Miranda para irse a la cita. Chicas, yo estoy súper lejos de con la Miranda. Estoy bien lejos. Es que no teníamos ya. M, llévales a M. No teníamos, este, ya no tenemos ropa, ni ropa interior para pasar el día de hoy. Ya, alejime de la música porque me van a cortar el en vivo. Llévame, Espinoza, llévame, llévame, llévame. Bla, 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 bla. Sácame de aquí porque se escucha la música. Quítate, Marcos. Quítate, quítate. Dale, dale. Sácame de aquí porque es que se escucha la música y me cortan el en vivo. Y cállate, me amonestan. Sácame, Espinoza. Me amonestan. Ay, se me cayó la perra tapa. ¿Cómo? Ay, atrás. Me amonestan, chicas, si me cortan este en vivo. Uy, aquí pueden vender pantalones para Roberto. ¿Dónde andará? Yo creo que estos le pueden quedar bonitos. Se ven muy bien los pantalones de aquí de la Coppel, ¿no? Sí. Me gustan, chicas. Dicen que Miranda no tiene pantalón. Pues, ni modos, chicas, que repita ropa. Este, no pasa nada. Yo he traído este pantalón como tres veces. Ve y agarra tus cosas, Espinoza. Y déjame por aquí, con el Oski. Oski, ¿tú tienes calzones limpios? Ya, ya compré estos. Échaselos a mi carrito, el Oski. Cada quien su personalidad. Vean los calzones del Oscar. Tan bonito. Dáselos a la Espinoza. Para que se los lleve. ¿A dónde se fue? No sé. Y ya, y sácame tú, Oski. Sí, Espi. 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 Sácame aquí afuerita. Sí, por la música. Sí, por la música, chicas. Porque es que, ¿saben qué? Lo último que quiero es que me amonesten. Ya es la última red social que nos queda. Ya es la última para grabar en vives. No, no. No quiero una amonestación. Muchas gracias. Gracias, chicas. No quiero una amonestación más en mi vida. Es que estar esperando las cosas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Puedo poner tu cuenta contigo? Claro. ¿Puedo poner tu cuenta contigo? Vengo de la escuela a ver. Te escapaste, don. No, justo estaba en la salida y vi tu historia. Y dices, ay, anda. Y me vine corriendo todos los pasillos. ¿En serio? ¿Y cómo? Ah, bueno, por el en vive. Sí, te habrá estado pendiente de... ¿A qué horas? ¿Qué hora es? Ay, hermosa. Gracias. Gracias por venirme a ver. No, gracias. Ay, tú es yo bonita. Vamos a abrir tienda aquí, eh. Sí. Gracias. Pórtese bien, cabrón, ¿eh? Sí. Vean la dolecita. Se salió de la escuela. Ay, dole. No me salió. Bueno. Salió de la escuela y se vino. Corriendo. Corriendito. Gracias, dole. Bye. Ay, qué hermoso. Sol mande. Ni se escuchó la música. Pues qué bueno, chicas. Es que es la última red... A ver, ¿ya agarraste tus calzones? Sí. Ok. Es la última red social que nos queda abierta. Entonces, como comprenderán, ya no me quiero arriesgar nunca, never, jamás, a que ya me vuelvan a mí a quitar los en vivos de... O sea, yo ahorita no puedo grabar en vivos en Instagram. No puedo grabar en vivos en TikTok. La última red social donde me queda para grabar en vivos es aquí. Entonces, neta, no quiero que me vayan a cortar el en vivo. Y menos ahorita que sí ando aguitadona de que las dos me vean en la silla de ruedas, chicas. Sí ando. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí ando aguitadona. Vamos a la casa de Don Toño. Ahí nos sentamos y esperamos y comemos. Sí. ¿Dónde está? Pues no sé. Por aquí. Sí había aquí casa de Don Toño. No. No, fue en la plaza de anoche. Oh, pregúntame. Sí, cierto. Fue allá por allá. Llévame por allá, Osqui. Ay, aquí hay cabín clé. Aquí hay cabín clé. Voy a dejar pasar la otra plaza. Ay. Dice, neta, ¿cómo aburren con sus puntos? No, no, chicas, ya no pongan puntos. Yo no sé de qué manera. Salúdame a la espinosa. Ahorita te lo saludo, Dol. Dice, hola, y Dol, te escribí porque necesito ayuda para algo de mi universidad. Ay, no manches, Dol, te puedo ayudar dándote trabajo. Donde tú te encuentras para darte trabajo, para que completes para tu universidad con muchísimo gusto. Tengo trabajo literal en toda la República Mexicana. Ok, entonces, yo les puedo ayudar a todas las que dicen ayuda dándoles trabajo. Para que ni empiecen. Dice, en Facebook te bloquean por la música, chicas, te bloquean por todo. O sea, yo ya no me quiero arriesgar a un bloqueo más. Yo no sabía, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, me han bloqueado por todo. Entonces, yo así como que, no mamen. Todo es una molestia. Entonces, como sí es bien sabido. Ay, mi agua. Entonces, dije, no, yo ya no quiero que me bloqueen porque es la última red social que tengo yo para estar en contacto con las Dols. Y pues sí, no me voy a arriesgar. En Twitch, pero yo no tengo Twitch. Twitch es más para gameplays. Para gameplays. Y aparte, pues, no tengo ni seguidoras, ni sé cómo usarlo, ni nada por el estilo. Aléjame de aquí, aléjame de aquí, aléjame de aquí. Oh, my God. No, es que, ¿sabes qué? Porque el asunto, chicas, es que yo ya no puedo averiguar si sí o si no. Yo ya no me puedo arriesgar. O sea, ya no me puedo arriesgar. Ay, mira, aquí le hubiera gustado venir a Luciana. Este tipo de tiendas le encantan, pero I'm sorry que no podemos entrar porque también tiene música. No, es que ya no me quiero arriesgar, Oskin. No, ya no. No, ya no. Me quedo sin trabajo yo también. Sí, o sea, si ya no nos dejan grabar en vivos en Facebook, el Oski se tiene que regresar a la oficina. Sí. Sí, entonces, chicas, por favor, no pongan pinches puntos y cada que vean algo sospechoso, díganos para movernos porque ya no más. O sea, de verdad, es la última cosa que nos espera. Y pues sí, chicas, si yo supiera que cargando a la doll me vuelvo a chingar el pie, me vuelve, la volvería a cargar con mucho gusto. Con mucho gusto porque, porque sí. Porque fue un momento épico en el cual yo no pensé que me podía lastimar. Y luego, ¿sabes qué? He visto videos, Oski, en TikTok. Sí. Donde dicen, ay, vieja panchera. Ah, sí. ¿Para qué se hace? ¿Cómo, para qué? Que tú me contrataste. No, ajá. Y quedando en silla de ruedas para llamar la atención. O sea, ¿cómo, por qué? ¿Quiero yo llamar la atención? Oli, claro. Por supuesto. Espérense, Dolce. Yo la tomo, yo la tomo para que no salga la silla de ruedas. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Pues no tan bien como ustedes, pero aquí ando. Vente, Dolce. ¿Cómo están? Gracias, mi amor. Vente, Dolce. Qué belleza. Gracias. Gracias, mi amor. Sí, claro. No, 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 pero yo, yo, ¿por qué no quiero que salga la silla de ruedas? Ay, no. Pero es que es mi amor. Ay, gracias. Pero yo me la tomo así, selfie. Ah, sí, o qué es. Sí. Sí, pero éste me el teléfono. A ver, sí. Sí, es que no quiero que salga la silla de ruedas. Ah, perdón, no, perdón. No, no te preocupes. Ah, sí, mire. Ay, como lo volteo, voltear, aquí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, pero yo para que no salga la silla de ruedas. En selfie. Sí. Ahí está. Gracias, mi amor. Bella, bye. Ay, chicas. Entonces, como comprenderán, no me puedo arriesgar a que me cierren los likes en Facebook, porque no manchen, chicas. Yo lo que necesito es seguir en contacto con ustedes. Aparte, yo soy bien adicta a grabar en Vives. Entonces, dice Sol, ¿por qué a ti te hacen eso y a Jerry? No, no sé, chicas. Pero qué bueno que a la Jerry no le hacen eso. Pero a mí sí, chicas. Es todo lo que yo digo. Y eso que yo ni monetizo. O sea, a mí me vale eso. Ni cobro ni un centavo. Le salgo gratis el pinche Facebook. Y de todas maneras. Entonces, yo ya estoy así como que no manchen. O sea, no entiendo por qué. Estoy bloqueada de todos lados. Y yo ni siquiera cobro. O sea, estoy registrada, pero no cobro. Ni me importan las estrellas. No me importa nada de eso. O sea, por eso sí me aguito. Entonces, si se empieza a escuchar música, por favor, escríbanme. Si están entendiendo de... Acá está el otro. Ay, no se fue para abajo. Si se alcanza a escuchar, así como la música, por favor, díganme, chicas. Me quitaron a mi hijo. No mames. Miren, ¿cómo que te quitaron a tu hijo, Dol? ¿Qué? No mames, chicas. No mames. ¿Cómo que te quitaron a tu hijo? O sea, ¿por qué? Como ¿por qué? Ay, no. Dejen de poner puntos, chicas, por favor. Miren, cuando me ponen puntos, lo único que hacen es hacerme spam. O sea, yo no entiendo. Ya les he dicho miles de veces. No hay necesidad de que me estén llenando de puntos, Dol. Hagan caso. Y vieran que sí. Mire chismes, Oski, en TikTok. Mire una bola de chismes donde están diciendo... Ay, sí. Era para abajo, muchachos, ¿no? Ah, no, al área de la comida. Sí está el don Pedro, don Julio, don qué. Don Toño. Don Toño. No, no hay. Entonces... No, entonces pregunten a Roberto dónde está. Aquí déjenme en lo que... Estamos en el área de comida. No, no, no. Pregúntenme para acercarnos dónde están ellos. Adelante, señora. Chicas, yo no sé por qué. Y qué bueno que a la Yeri no la bloquean. Qué bueno. Y gracias a Dios, qué buena suerte. Pero a mí, por todo me amonestan. Por todo me amonestan a mí. Entonces yo por eso no quiero correr riesgos. Y luego quiero que sepan y decirles y aclarar que yo no estoy en silla de ruedas para victimizarme o para llamar la atención. Como porque quiero randar así de ridícula en donde todo mundo me vea. De verdad me lastimé el pie y no he ido al doctor porque no he tenido tiempo. Ando en los centros comerciales por la cuestión de que ya les expliqué. Sol Beauty en que va a abrir más sucursales aquí en Ciudad de México. Y esa es la razón. Para que no saquen las cosas de contexto. Porque sí me aguito, chicas. Sí me aguito muchísimo. Están en el sótano a la altura de Liverpool. Están en las oficinas. ¿Ya los están atendiendo? Están por salir. Ah, no, no. Pero no puedo ir al sótano porque se me corta el en vivo. Mejor camina, Husky, para que no se vaya a agarrar ninguna. Sí, hay que seguir viento para que vamos aquí. Sí. No, es que no quiero que se escuche música. ¿Por qué? Porque nos bloquean el en vivo. Porque encontramos un lugar para comer. En lo que encontramos un lugar para comer que no tenga música, bebé. Sí, estamos muy... O sea, lo que no quiero es que tenga música. Dice, hay un botón donde se pone mood. Ah, ¿dónde se pone mood? No, pero te mood. Ah, pues sí. Sí, pero para cuando se escuche la mood. Así, Dolls. Dígame si se quita la voz. Ah, pues sí, mira. Si yo escucho música, lo que voy a hacer es poner mood. Porque, chicas, o sea, imagínense que me bloqueen. Yo creo que en estas mesitas, ¿no? Aquí no hay música. Sí, aquí. Imagínense, chicas, que me bloqueen. Yo me muero, chicas. O sea, ya no quiero correr ese riesgo. Ahí viene la Dolls. ¡Claro! Déjame paro para no salir en la silla de ruedas. O sea, sí puedo caminar. Ponme algo para detener el teléfono. La botella de agua. ¿Puesen a la botella? Ajá. ¿Puesen a la aquí? Sí. Me voy a parar para tomarme foto con la Dolls. Me voy a doy. Es que no quiero salir en la silla de ruedas sin ninguna foto porque sí me da pena. Ven, esto para acá. ¿Me la tomas así? Sí. ¿Listo? Sí. Espérense, Dolls. Te la tomo yo o te la van a tomar. Te la van a tomar. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Bye. Bye. Gracias. Siren, chicas. Sí me puedo parar. Sí me puedo parar. Pero lo que yo no quiero es este... Es que... Es que me chingue más el pie. Porque lo traigo que... Como inservible. En mi otro teléfono, Oski... Dice sol. Si se quita sol cuando apagas el micrófono. Si se quita, perfecto. Aquí no hay música, chicas. Así que aquí no tengo por qué preocuparme. Muchachos, ¿por qué no se sientan? No. ¿No les duelen los pies? Ay, no, qué raro son. ¿Por qué está cargando? Ay, no. ¿Ya avisaste en Instagram? Ya. Pero voy a volver a avisar. ¿Y si se está cargando? Sí, chicas. En TikTok dicen... Ay, sí. Pinche vieja ridícula. Y yo, pero ¿por qué vieja ridícula? ¿Ustedes creen que yo tengo ganas? Ganas de que me vean o reemplen, tía. Dolecitas, estamos transmitiendo desde Facebook. Recuerden que estamos bloqueadísimas en Instagram y en TikTok también. Ah, sí. Mira, pero me voy a grabar en TikTok también. Para avisarles. Dolecitas, estamos transmitiendo desde Facebook. Sol León 21. Recuerden que estamos bloqueadísimas en TikTok y en Facebook. Ponle Sol León 21. Ahí vienen las dos. Vengan. Y en Instagram no las subí para que pongas el enlace a Instagram. Vénganse, chicas. Claro. Por supuesto. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te puedo? ¿Cómo estás? Claro. ¿Saludito o foto? Claro. ¿Sí se puede? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Belén. Belén. ¿Cómo se llama? Belén, Belén. Hola, Belén. Te mando un beso, un abrazo de parte de tu amiga personal, Sol León. Y aquí andamos. Las dos y yo. Bye. Ahí está. Los tiros son las... Ay, gracias. No, mi niña. Gracias. Bye. Chao. Gracias. Sí. Me voy a sentar porque... Sí, vénganse. Pero acá, mira, porque ando mala de las piernas. Siéntense en acá. Salas, tómanos aquí. Aquí está. Ahí está. Así, como reina yo. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Bye, hermosas. Imagínense, chicas. Usted dice, obvio, que estrés la gente que cree que hace para llamar la atención. Chicas, ¿cómo? ¿Por qué? Yo voy a querer llamar la atención en una silla de ruedas. Y lo peor de casos es que tengo como, ¿cuántos días? Así como tres días. Desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles. Llevo cuatro días así. Y poniéndote cremas. Ahí la traigo en la bolsa. La traigo en la bolsa. Miren, para que vean que no es mentira. Ya se le acabó una y fuimos por otra. Ya se me acabó una y fuimos por otra. De hecho, me la voy a poner. ¿Dónde estará? Espérame. Sácame la carita. O sea, como por, como por, y hasta me la voy a poner. Vean. Ustedes crean, ustedes creen que si yo, que si yo estuviera mintiendo, trajera otra crema nueva y me estuviera quitando el pinche calcetín con la pata kibichi para ponerme así. Y yo te sentabas en el piso. En el piso. De que yo, según muy valiente, claro que puedo caminar. Y es, y luego mucha gente que, bueno, que le pasó eso. Por todo, por el, los fans de Aarón. Fíjate, eso me escriben. Fíjate cómo son los fans de él, ¿no? O sea, pero igual, o sea, no me importa a mí tampoco, ¿no? Y yo no dejaría caer a la dole. Entonces me pongo en el talón, chicas. En el talón. Marcos, dame una silla para subir la pierna, ¿sí? ¿Cuál? La pierna mala. Una silla de aquellas. No, dije Marcos Espinosa. Este es un huevoncito, pues. Y tómate una botella de agua natural. No tomas nada, Marcos. Dice Sol, dame trabajo. ¿Dónde te encuentras, Sol? Con mucho gusto te doy trabajo. Dice Sol, en todos tus likes no tengo derecho de autor. No, chicas, ya no quiero yo arriesgarme. Ya lo hemos puesto. Ya lo he puesto y no funciona. El problema que si ahorita vuelve a sucederme un percance, ya no voy a poder hacer nada. O sea, yo ya no voy a poder grabar likes por nada. Entonces, yo ya no quiero arriesgarme a eso, pues. No quiero arriesgarme a eso porque imagínense. Imagínense, chicas. Ay, no, no, ahora sí que sí me deprimiría, eh. Sí me súper deprimiría. Sí me deprimiría y me deprimiría feo, chicas. Sol, dame trabajo. Dijo, ¿dónde vives, chicas? Yo ahorita estoy buscando diseñadores profesionales y editores. Ahorita voy a subir un comunicado otra vez. Y pongo el correo de la Alex o de la Emir. Porque si salieron tres, Oski, me dijo el juez, ¿ya te dijo? No, no me ha dicho. Salieron tres. De Tijuana, eh. De Tijuana y bien pros. Pero obvio se los quedó para él, pues. Pues sí. Ay, qué perro. Sol, ¿en qué páginas son tus contrataciones? ¿Cuál es la página, Oski? Es un correo que tiene que mandar su público y no soporta todo. Es, ahorita voy a subirlo. Es más, voy a subir una historia. Voy a subir una historia hablando de eso. Y en esa historia, chicas, este, ya ustedes, ustedes, este, mandan. Ok. Dolls. Estamos buscando editores de video y editores digitales. 100% profesionales. Bueno, primero lo voy a decir. Es editores de video y editores... Editores de video y diseñadores gráficos. Si no eres profesional, ni mandes correo porque será ignorado. Editores profesionales de video, diseñadores gráficos profesionales. 100% está buscando Sol Beauty and Care. En cualquier parte del país se pagan viáticos, traslados y es una muy buena negociación. Si tú eres muy profesional, tanto en edición de video como en diseño gráfico, tienes que trabajar en estas instalaciones. Entonces, conmigo comunícate a este correo, por favor, ya, manda tu currículum y todo, todo, todo lo que tengas que hable sobre tu carrera, 100% profesional. No eres profesional, no marques. Entonces, donde quiera que viva Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Baja California, Sinaloa, donde tú estés, Sol Beauty and Care va por ti, manda por ti. Viáticos, todo, pero te necesitamos en Tijuana, trabajando para Golden Lion y Sol Beauty and Care. 100% profesional, ¿ok? Chicas, miren, aquí les voy a dejar que tiene que ser 100% profesional. Toda esa gente que vive pidiéndome ayuda, por favor, este, trabajen conmigo. Yo necesito mucho personal, pero muchísimo personal. Entonces, no estén pidiendo dinero regalado, mejor estén pidiéndome trabajo, porque Sol Beauty and Care está necesitando diseñadores, diseñadores. Ay, qué bien. Ahorita lo voy a, ahorita lo voy a poner. Sol acá en Costa Rica hay muchas chicas que se operan, pero en Medos, ahorita hablamos de las cirugías. ¿Alguien conoce? Un diseñador gran... ¡Bájale, Marcos! Hazte para allá, castroso. Ay, Dios. ¿No has visto el Tomás? Mira, vi. Marcos, por Dios. ¿Por qué estás mirando los videos? Pues sí, pero me pones la bocina en el fundillo. Ay, Dios mío de mi vida. Llegó el Marcos, castroso. Dios mío de mi vida. O sea, es en serio. Chicas, les estoy dejando aquí en mi Instagram. Para todas aquellas que me andan pidiendo dinero, yo estoy ofreciendo trabajo. Estoy ofreciendo trabajo. Estoy ofreciéndoles trabajo en este momento. Dice, fea. Ay, ¿qué me importa? Yo nunca he dicho que soy modelo, Miss Universo o algo parecido. O sea, esta, esta, bien enojada de la sol. Es que, chicas, mi hermano parece un alguate en el fundillo. Marcos. Estoy buscando cuñada. Para que se lo lleven. Véanlo, o sea, véanlo. En mi silla de ruedas echado. Ay, Dios. Baby, pon próximas. Aquí, mira. Ya, es un video. Próximas instalaciones. Instalaciones. Nuevas instalaciones por estrenar. Dile. No eres 100% profesional. No te vamos a contestar. Curriculum. Y aquí arriba pones el correo. Enviar. Pon ahí diseñador gráfico, diseñador, editor de video. Sol, se te cayó la pestaña. Ya vi, chicas. Pero miren. De hecho, como que me medio lastimé los dos pies. Y en los dos pies me estoy poniendo esta cosa. Es mi, o sea, cómo me ha servido esta madre. Mucho. Pero fue la vida impotente. Pues no sé qué, no me importa. Te acabaste uno en dos días, un día y medio. Pero me está sirviendo mucho. Dice Sol. La pestaña. Ya sé, chicas. Pero pues, ni modos. No traigo pegamento de pestaña. Sol la pestaña. Ya me la vi. Es que no sé por qué se me despegó la pestaña. No sé por qué se me despegó la pestaña. ¿Qué? Vamos a... ¿Qué pasó, Espinosa? Sí, ahí vienen. Sí. Sí. Dios, a veces uno se asusta, chicas. Chicas, si conocen, por favor, a un editor gráfico, un editor gráfico y un editor de video, please, por favor, díganle que vean mis historias el día de hoy. Porque Sol Beauty and Care y Golden Lion está buscando diseñadores gráficos, diseñadores de video, editores de video, de preferencia en Baja California. Este, que se quieran mudar a vivir a Baja California. Sol, ¿qué trabajo para profesionales? Necesito editores gráficos, editores de video y diseñadores gráficos, chicas. Por favor, ayúdenme. Ya me dijeron lo de la pestaña, chicas. Dice que ya, que ya miró la pestaña, ya mire la pestaña, chicas. Díganme si les notificó y por eso están viendo este live o cómo fue que dieron con este live. Que Marcos me salude. Dice Rosita Sesibel. Saluda a la Marquise. Un saludo para Rosita Sesibel. Ay, ay, salió su voz de hombre, de bien comportado, Dios mío. Ay, chicas, no me quiero poner los, los lentes, pero si no me van a estar jode y jode con lo de la pestaña. Y tus bendis se quedaron en el hotel, chicas. Se quedaron en el hotel con eso de que andan bien enamoradas. Este, por esa razón. Se quedaron en el hotel, chicas. Eso fue lo que sucedió. Pero estamos buscando... Chicas, nadie conoce un editor de video que sea bien profesional, muy chido. Marcos, mi cruz. Ahí está, chicas. Es soltero. Es solterísimo. No tiene novia. Aultale ese título. Según él. Marcos, hazme masaje. Hazme masaje. Marcos, porque me hacía de ruedas. Alguien que está parado. Pues claro. Hazme masaje. Dice sol. Mande, chicas. Ay, qué a gusto. El hueso este no irá. Este hueso no. Ay, chicas. Es bien cansado esto. Es bien cansado esto. Súper cansado. Dicen sol. Pon una tienda en Costa Rica. Chicas, es una chinga poner tiendas. Desde cuando estoy aquí en Ciudad de México y todavía no podemos sustratar una sola más. No es fácil. Es muy complicado. Créanme que poner tiendas en centros comerciales no es algo sencillo. Déjenme ustedes el dineral que cuesta poner una tienda. Cuesta muchísimo dinero. Pero más allá del dineral, aparte del dineral, es muy complicado. Hola, dolls. Ya, déjenlas. Ya las veo como tiburones. Digo, esas son dolls. Esas son dolls. Oski, nos vienes a tomar fotos, baby. Vengan a saludar, me ponen se quedando malita. ¿Cómo están? Ya las veo como tiburonas. Vente, doll. ¿Cómo estás, divina? Vente. Oli, foto. Pónganse acá, pues, porque no me ponen se quedando malas. Sí, sí, sí. Pero podemos enseñarles un poco de... Oh, dámame de la celular. Sí, sí. Oh, nomás van a salir de la punta para arriba o como quieran ustedes. Sí. A ver, Rami. Sí, primero Rami. Ah, pero ¿con cuál teléfono? Ah, policía. Ah, pues, aquí en el teléfono estoy grabando. ¿Ya? Sí. A ver, ahí vienen otras dollicitas. Ay, vengan, vengan. Ven, tanta belleza. Ay, estás muy bonita. ¿Y me parezco? Ay, yo te vi en el concierto de Kim. Ay, estuvo bien padre, ¿no? El bye bye, bye bye. Nos llegó la hora. Vete con otra. No, no se vayan con otra, ¿eh? Ahí está. Ay, claro, las que quieran. Vengan. No, es que no me puedo parar, ¿no? Sí, no. Acuérdense que ando toda, toda cucha. Sí, quedó. No, no, no. No, no, no. Sí, quedó. Sí, quedó. No, no, no. Gracias. Claro, mi amor. Ay, no es por ahí. Ahí vengan. Vénganse a las fotos, por supuesto. Ay, qué hermosas Ay, no, aquí vamos a poner Tienda de Sol Virenquil, van a venir a la inauguración Sí, va a traer a la Yerimua La conoce, alguien la conoce ¿Quién me falta? Sí, ¿quedó bien? Ah, viene otra Dol, claro Véjense Bye, pórtense bien, derechito a la casa, cabronas Hola, Dol ¿Cómo estás? Muy bien Pues mira, no tan bien Ahí está Gracias Ay, qué linda Yo también Claro, mi amor, por supuesto ¿Cómo te llamas? Leslie Leslie Ajá, sí Ahí está Ay, muchas gracias Muchas gracias, hermosa Vente, Dol, gracias Traemos premio Sí Oh my God Ahí llegó otra Dol Con el premio Son Vente para acá ¿Cómo estás? Bien Ay, ¿el teléfono? Sí, porque ya la... Qué hermosas Vean, chicas Lo bonito que es Verlas en persona No se pongan envidiosas, eh Por favor Vamos a tener tienda aquí, eh Tienes que venir a la inauguración Ah, ok Es para con tu tienda Ay, es para mí Sí Oh, vean Tiendas, amor Sí, gracias ¿Qué va a ser, niña o niño? Niña Niña ¿Cuántos meses tienes? Ya ocho Ocho meses O sea, Dios, guarde No se nos vaya a salir el chamaco La chamaca La bebé Vamos a ver Miren, chicas Me trajeron Oh Oh Muchas gracias Qué hermosa Oh my God Chicas ¿Quieren ver lo que me trajo la Dol? ¿Cómo te llamas? Amiga Ay, vean esto Ay, gracias Vean Dol, vean esto Y esta está aquí Vamos a viniendo aquí, Dol Ay, qué padre Tienes que ir a la inauguración Sí Por favor Qué lindo Ay, me encanta Miraos Que hay una pluma dorada Que es mi color favorito Y el rojo Bien que sabes, ¿no? Bien que sabe la Dol Que a mí me encanta Y me fascina El color dorado Me trajo una pluma dorada Aquí para poner unos post-its Oscar Te deberías de comprar unos de estos Que bien Que te hacen falta Para que anotes los pendientes Ya sé Por favor Vienen unos post-its Déjaselo por acá Ay, qué bueno Valió Y aparte Tienen Un vasito Para no traer ese termófono La Dol sabe que siempre ando con un vaso feo Lo que sea Ay, me encanta Qué bonito Ay, bueno No lo puedo abrir Pero bueno Y aparte la cajita está bien bonita Sirve para guardar Sí Ay, tengo un cochinero de maquillaje Ya has visto, ¿no? Que tengo un cochinero Me encanta La cajita me sirve para guardar cosméticos Este Para tirar este Termo Unos post-its Estos son para el Oscar Porque todos se le olvidan Sí Una pluma dorada que me encanta Y voy a echar aquí los pez Y el honor Porque ya viste que me golpeé el pie Sí Y ando toda renga Y cómo ves con los minutos de TikTok Que dicen que me hago la inválida Ay, Dios No estoy inválida, gracias a Dios Eso es lo bueno Ay, ¿de dónde? ¿Y cómo supiste que estaba aquí? Por tu historia Y pero no puse en qué centro comercial No, pero vi las... Bueno, así que las... Estas cosas Ajá Y luego, luego vencí Ay, gracias Ay, gracias Ay, no Pues espero que nazca muy bien la bebé preciosa Gracias Tienes que venir a la inauguración ¿Qué dicen las dos? Jaja No quitaba ¿De qué se ríen estas cabronas? ¿Sabes que los comentarios llegan bien tarde? Sí ¿No te has dado cuenta que comentan? Y se lee cuando se le da su mano De hecho se le estaba poniendo que yo iba atrás de Roberto Ahorita que venía Ahí viene Roberto Lo encontré en el primo del piso ¿Dónde está? Piso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí está hablando ¿Dónde está? La tienda aquí? Sí, yo sé Este centro como usted me encantó Está bien bonito Tiene buenas vibras Sí, vas a ver que se lo vas a pedir Y hay muchas dolces aquí pues Sí Es lo que me ha gustado mucho más Sí Mira, no soy la única cucha Ahí viene alguien en silla Se quedaron en el hotel Porque van a ir a ver a Gary y al Mado Ay, no, qué horror Yo sigo sin soportarlo A ver si no me regresan luego así Ay, con su chingada madre No Ay, no, sí Ay, no Muchas gracias Sí, me da mucho gusto conocerte Igual Gracias por el regalito Me encantó Sí, lo voy a guardar Lo voy a guardar, mi reina Muchas gracias Muy bien Gracias Que Dios te bendiga Bye Que venga el Roberto, chicas Mira, otro teléfono Ay, chicas Qué bonito Qué hermoso Es encontrármelas en persona En serio No tienen idea Lo hermoso que se siente Lo divino que se siente Se siente bien bonito Dice Envíe Quiero un saludo Hola Hola Mi novia es muy fantasia Y es ¿Cómo se llama? Ana Claro que sí ¿Crees que puedas hacer un video? Sí, volteame la cámara Vale Ana Esa, esa Ya Hola Ana, ¿cómo estás? Aquí andamos Tu novio Y yo Quiero decirte que Te quiero mucho No te pierdas los lives Te mando un beso Un abrazo De parte De tu amiga Íntima Y personal La Soleón Bye Ahí está Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, mi patrón Te mando un beso Ay, yo hoy la más regalada de cosas Ay no, muchas gracias Miren, 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 chicas Un chuponcito O sea, me lo comen Igual ya voy a regresar porque Porque te pliegan No, está bien Está bien, gracias Ay, chicas Guárdamelo así Vean cómo me regalan de cosas las horas Imagínense cómo me siento Parece que yo estoy aquí esperando Para que me traigan regalos Ya me dio pena Van a decir La Soleón Está ahí sentada Con el único objetivo De recibir ¿Cómo te fui, amor? ¿Buenas o malas? A ver, siéntate Platícame un poquito Ahorita que termine No, pues No, no, no Está bien Amor Amor, pues corto el envío Y esta vez me vuelvo a conectar Para que me platiques Vamos a ir a la casa de Don Toño A lo vio Ahí platicamos Aquí en la casa de Don Toño O allá O vamos en lo que llegamos a Kentucky Vamos, chicas Aquí no hay casa de Don Toño, ¿no? Solo hay Kentucky ¿Me traes mis regalos? Sí, yo no traigo Y guárdame los calcetines Adentro de mi regalo Y mi agua Amiga, prueba esa agua Y dime qué te parece Tiene cero Ay, 20, claro Claro que sí Pero selfie para que no salga la silla de ruedas Porque A ver Es que no quiero que salga la silla Ay, déjame la cámara Espérenme, Dol Este es mi día Yo la tengo Yo soy experta Yo soy experta Gracias Gracias, dolecitas Come on here Véganse, por favor ¿Puedo ser a mi llamada? Que estaba bien ¡Claro! ¿Cómo se llama? Megan Ahí ya está Bueno Te voy a... Sí Hola Megan ¿Cómo estás? Te mando un beso Un abrazo De parte de tu amiga personal La Sol León Bendiciones mi reina Bye Ay, la silla Gracias 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 Y de Luber No necesito un saludo Aquí de Luber Chicas Las voy a dejar Porque el Roberto No está soportando No me quiere contar nada Bueno, no Primero vamos a llegar A Kentucky O que vamos a comer Kentucky Lo que se te apetezca Puedes preferir A la casa de Don Antonio Cero calorías Ahora rato Te explico Golden Entonces vamos De pasada Llegamos con Don Antonio 0, 0, 0 Entonces vamos de aquí Rape Entonces aquí no hay Don Antonio Nos vamos Y llegamos En el camino Sí Ajá Sí vamos chicas Vamos a ir a la casa de Don Antonio O la que está No Ahorita te explico todo Durango Solo experta en tomar selfies Sí chicas Yo soy experta Experta en tomar selfies Nada A mí nadie me gana Con la tomadera de selfies Soy la mejor Soy la más perra contundente Con la tomadera de selfies Vean mi guapo esposo Es un efecto especial Qué guapo mi amor Miren vean Mésenme para que Luego hagan un TikTok Roberto Messi a la sol León Oye en vez de que yo te cargue A ti en silla de ruedas Porque tú estás más oldies Que yo Tú me cargas a mí Cómo está de buena esta cosa Vean chicas Por la caída Salió Pero con el señor Salí Pero Ajá Está bien para que haga ejercicio Y me cargue ¿Cuánto? Excelente Vamos ¿Por dónde le damos? Vamos ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Acá ¿Por dónde salimos chicas? Ay chicas Pues vamos a ir a comer A la casa de Don Toño Al ratito me voy a conectar Y les platico Cómo nos fue Con los locales de aquí Porque el Roberto No me quiere comentar nada aún Porque estoy en vivo Es que la verdad También queremos darles Varias sorpresitas Y bueno Al ratito me conecto Me regreso Las amo mucho I love you Bye Bye Ya nos vamos Chao